¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, este es un libro que tiene una ruta, que tiene un camino, que tiene muchas cosas. Está escrito al estilo de crónica, o sea que hay una vivencia personal, pero también hay muchas situaciones que tienen que ver con la historia, el desarrollo y el futuro del maíz. ¿Por dónde empieza este viaje? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, la motivación nace muchos años atrás por una inquietud personal, mi vínculo con la alimentación. En un principio, por un lado, de lo saludable, de dejar atrás las carnes, de comer más vegetariano y empezar a consultar o a preguntarme por el origen de esos alimentos. Así llego al libro Malcomidos, de Soledad Barruti, luego a la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Ahí conozco una red impresionante de personas que me instruyen y me cuentan algo que hasta ese momento no conocía y es la realidad de los pueblos fumigados. Entonces, a partir de ese momento, toda mi inquietud personal pasa a ser algo social y algo colectivo y necesito vincularme con eso, contarlo desde un espacio propio que yo tenía en un blog de la revista Olala, de La Nación. Entonces, ahí, bueno, me vinculo con esos alimentos y con esa situación. Entonces, al momento de emprender un viaje, que tenía muchísimas ganas de hacerlo, consulto por qué, por dónde hacer el viaje. Y creía que, me pareció que el maíz era un buen eje para hacer este camino, esta ruta y para contar historias, las historias de los pueblos que trabajan de una manera diferente a lo que existe en la realidad, en la agroindustria. Entonces, contar esos pueblitos, esos productores rurales, esos campesinos que trabajan con la agroecología, que en realidad ni siquiera se plantean otro modelo, porque es el modelo vivo que resulta el real, el vínculo ese con la tierra y con los alimentos y con el agradecimiento. Y también tiene algo que ver con mi historia personal. Mis padres son de Catamarca, ellos tenían una casa ahí, sigue existiendo esa casa en el rodeo. Y mi papá alguna vez, cuando yo tenía entre 9 y 10 años, cultivó maíz. Y esas cosas quedan marcadas de alguna manera. El sabor del maíz, pelar el choclo, ver los gusanitos, darle el marlo al caballo que teníamos ahí. Todas esas cosas creo que, bueno, tienen que ver con mi historia personal y que luego se vuelve esta búsqueda existencial, te diría. El viaje comienza en Argentina, ¿verdad? El maíz está considerado, bueno, es un alimento industrial en general en Argentina. Sí. Sin embargo, a partir de este viaje descubriste que el maíz tiene otras formas, otra vida, otra forma de entenderse como alimento. Alimento como algo más. No es solamente algo que es para nutrirse, sino que tiene que ver también con la cuestión espiritual, la cuestión, digamos, de las comunidades. El viaje empieza en Argentina no teniendo esa mirada, pero sí después vas descubriendo un par de cosas más. Sí. ¿Cuáles son esas cosas? Empieza por Jujuy, ¿no? Sí. Vamos recorriendo un poco. Te propongo recorriendo. Claro, pasamos de Catamarca a Tafí del Valle. En Tafí del Valle conozco una productora que le canta coplas a los maíces, que ya empieza como eso que decís, ese vínculo diferente con los alimentos y esa tradición. En Jujuy conozco cooperativa, Cauqueva, que trabaja produciendo ese maíz nativo y criollo. Y luego ya me cruzo a Bolivia y ya desde ese momento empiezo a ver la fiesta y las tradiciones que hay. Desde el Carnaval de Oruro, fiesta de con madres y compadres en Tarija, mismo en Jujuy también tienen esa tradición como de agradecer a la pacha, de darle y de brindarle y de pedirle también, porque es una ofrenda que se hace para luego, próximas cosechas, tener una mejor cosecha. Y luego, bueno, después de... Sí. Pero antes, digo, ¿cuál es la diferencia entre considerar, por ejemplo, lo que es la producción de maíz aquí como industrial y la producción de maíz ya en el NOA, ¿no?, en el noroeste argentino. Claro. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y la diferencia fundamental primero es las extensiones. Se suele cultivar para autoconsumo. Se vende sí, sí, sí sobra, digamos. Y hay un mercado pequeño que funciona entre ellos, se exporta muy poco, o bueno, por lo menos con la gente con la que yo hablé, no suelen exportar demasiado. El alimento es para subsistir, no a diferencia de las grandes extensiones que existen en Argentina, monocultivos, bueno, todo lo que sabemos, que se usan para exportar biocombustibles o forrajería. En este caso, ya eso cambia muchísimo. Y cambia el paisaje también. Claro, en ese cambio, sí, lo que empezamos a ver, se sabe que hay muchas variedades de maíz, en Argentina hay como 50, digamos, variedades, pero conocemos muy poquitos de eso, digamos, ¿no? O sea, lo que conocemos, sobre todo los que vivimos en ciudades, es el maíz amarillo, el marlo, digamos, ¿no? Pero hay mucho más de eso. Claro, creo que la gran diferencia es cultivar para exportar y cultivar lo que funciona, digamos, entonces se cultiva todo lo mismo, maíz amarillo, o cultivar porque se respeta, que siga existiendo ese maíz, que siga, como, es como casi parte de la familia, entonces, ¿cómo vas a dejar morir a tu familia? Es como, es eso. Y se siente así, con la gente con la que conviví, la que tuve posibilidad de compartir algún festejo, celebración y agradecimiento, me decían eso. O sea, son parte de la familia. Por ejemplo, en Bolivia hablabas en tu libro de la fiesta de comadres, digamos, que te llamó la atención porque era una fiesta solamente de mujeres, digamos, y que tenía que ver también con el alimento, ¿no? Tal cual, sí, bueno, ahí ya se usa mucho la chicha como bebida sagrada espiritual, que se toma en grandes cantidades, tiene muy poquito grado de alcohol, entonces es casi una bebida, como un jugo, prácticamente, hecho en base a fermentación de maíz. ¿Te acordás de una receta de chicha? Mira, sé que nos mostraron el proceso, es el camino de la chicha, la ruta de la chicha en Cochabamba, Bolivia, y cuentan que se deja fermentar mucho, casi toda una noche, y que se pasa revolviendo ahí. Entonces, tiene un proceso bastante largo, y después, bueno, también se deja fermentar varios días más, para que tome ese sabor característico. Se procesa, también se raya, es como muy artesanal toda esa movida, no existe así como chicha industrial, en grandes cantidades. También en tu ruta, sigamos por la ruta, supongo que Bolivia tiene muchas paradas, ¿cuál te ha llamado más la atención? Podría decirte la comunidad de Huallanca, que queda cerca de La Paz, como unas cinco horas, ahí tuve la oportunidad de compartir con ellos, dos días, tres, que estuvimos ahí compartiendo, y hablando, y conociendo las costumbres que tienen. Tienen una comunidad, trabajan así, y trabajan la tierra también, también con herramientas antiquísimas, a veces con vacas, o mismo con la mano, hacen rotación de cultivos, entonces hay tierras que quedan durante siete años sin cultivar, pero con creciendo vegetación, tienen bastante lluvias, entonces eso ayuda mucho, y tienen un concepto, esto de la comunidad, y del compartir, que es muy lindo. Una de las chicas que conduce, que conducía en ese momento la comunidad, cacique, ella tenía 20 años, muy jovencita, había estudiado en la universidad, y estaba con algunas ideas de mejorar ciertos cultivos, pero siguiendo esas tradiciones, y había hecho su tesis en base a eso, y en base a probar esas nuevas experiencias, pero con el conocimiento antiguo de sus ancestros. Súper interesante. Muy bien. Luego pasas a Perú. Perú. Perú, y ya estamos en lugares más altos, digamos. Sí, cada vez más altos. Y parecería que cada vez que se va un poco más alto, el maíz tiene otra calidad, y tiene otro tamaño, digamos. Claro, otra consistencia. Bueno, en realidad pasamos por La Paz, que es como el lugar más alto, el alto, que es cuatro mil y pico de metros, ahí falta la respiración, cuesta adaptarse, y después en Perú, hay una variedad también increíble, igual en todos esos lugares, que visité, hay mucha variedad, y colores, esos colores mágicos, que aparte después se hibridan naturalmente, entonces salen unos colores que parecen arcoiris, bueno, justamente existe una variedad de arcoiris. En Perú conocí el maíz blanco gigante, que es como el maíz más común de exportación. También se come, también se puede comprar en cualquier mercado, eso de los mercados locales, también es un lugar que recomiendo mucho, porque comer ahí es muy económico, muy saludable, limpio también, una persona por ahí de viaje, tiene la idea de que no, son lugares donde no se respetan ciertas normas, no, las mamitas están ahí todas vestidas, perfectas, hay licuados de jugos increíbles, de colores, así que bueno, por ese lado. O sea que Perú tiene también mucha variedad, bueno, toda la zona andina, obviamente, luego, yo me detendría en México, tal vez porque es muy icónico, y porque bueno, parecería, hay una discusión de dónde viene, ¿no? Sí, el tema del origen, claro. ¿Digamos, cuando estaban los incas o los aztecas? Obviamente los mexicanos dicen que es la zona de producción, de origen y la biodiversidad mayor es ahí, es muy probable que sí, que sea ahí, estuve en la región de Oaxaca, que también hay unas 64 variedades solamente en esa región, de maíces, también los colores y también las tradiciones, los respetos, hay muchas culturas, muchas lenguas, entonces eso creo, ese tejido que crearon, hizo y dio como resultado esta biodiversidad. También estuve en ferias de agrobiodiversidad, ahí muy en las alturas, donde la gente comparte saberes, experiencias, también hablan de cambio climático, de crisis, están al tanto de todo eso, no están al margen, saben que hay muchos intereses, saben que hay leyes, que están queriendo que las semillas no puedan circular así libremente, entonces están resistiendo, y hay campañas como Sin Maíz No Hay País, que desde 2007 aproximadamente, cuando se descubrió glifosato, en la harina más seca, que es la harina más común con la que se hace tortillas, desde entonces empezaron a agruparse y a organizarse, y a luchar para defender el maíz nativo y criollo. A propósito de eso, te pregunto, si sentiste que el maíz, el cultivo de maíz, como tradición, como cultura sobre todo, está amenazado, digamos, justamente por el cultivo industrial. Seguro, seguro, en realidad todas las regiones, los territorios, están amenazados por el extractivismo, si no es el maíz y el alimento, es también el mismo territorio, con todo tipo de extractivismo, con megaminería, con proyectos hidroeléctricos enormes, o el famoso Tren Maya, que le dicen que va a arrasar con regiones, y con algunas comunidades nativas, entonces creo que ya nuestra cultura, la cultura desde nativa, y también, bueno, gente y organizaciones, estamos luchando para que eso no suceda. Por ahí es una lucha medio David Goliath, pero en ocasiones somos cada vez más personas que estamos ahí en ese camino. También, en ese sentido, hay herramientas prácticas, digamos, por ejemplo, los bancos de semillas, o los bancos de germoplasma, digamos, que viste, te tocó asistir a algún banco de semillas, o ver cómo se procesa, cómo se cuida la semilla. Claro, mira, en Perú sobre todo, hay también mucha conciencia sobre eso, en general se rechaza la palabra banco, que se deja más a instituciones, organizaciones, como ese banco famoso de Noruega, que se agrupa una cantidad increíble de semillas, pero a la que no, en general, las comunidades no tienen acceso. Sí, las dejan ahí, pero hay que esperar y rogar que en algún futuro, esas semillas alcancen para todos y todas. Yo creería que no, hay muchas personas que creemos que eso no va a suceder, entonces, está bueno también tener estos albergues, o casas de semillas, donde depositamos, dejamos las semillas, pero también las hacemos circular. Entonces, cualquier persona puede participar de eso, no es necesario saber demasiado, basta con tener una semilla que tenga un buen origen, llevarla a estos lugares, intercambiarla con otras personas, o llevarlas a regiones donde se puedan cultivar. Entonces, hacer esa circulación es genial, hace muy poco estuve en un encuentro de semillas, llevé del Museo del Hambre, del albergue, de semillas del Museo del Hambre, llevé algunas, intercambié, ahora las voy a llevar. ¿Participás del albergue? Sí, sí, participo, esa es la idea, que cada vez seamos más las personas que hagamos circular las semillas libremente. Bien, en Argentina, digamos, el cultivo de maíz, aparte del NOA, digamos, que se ve amenazado, bueno, eso, aparte de conocer el maíz como, no sé, el maíz piz en gallo, ¿no?, para hacer pochoclo, digamos, ¿cuáles son las amenazas acá en Argentina, digamos, que ves como, no sé, el maíz se usa para exportar y para producir, no sé, azúcar de alta fructosa, ¿no?, no, jarabe, jarabe de alta fructosa, digamos, que se utilizan todas las bebidas gaseosas y tal. Sí, en realidad consumimos maíz sin darnos cuenta, por ahí pensamos que solamente está en el choclo y no, está como endulzante barato en la mayor parte de los alimentos, incluso en alimentos salados, es una parte porque también... ¿Y eso es bueno o malo? No, no es bueno, es muy económico, entonces, es un producto que se busca mucho, pero no, no es bueno, no aporta, no hace bien a la salud, no es nutricional, en realidad el maíz, lo mejor es consumirlo naturalmente o procesarlo, pero sabiendo que tiene ese buen origen, no de la manera en que lo consumimos. Y amenazas, creo que la amenaza mayor es este impulso que viene ya desde hace varios años de la ley de semillas, que, que bueno, que pretende que estén todas inscriptas, que no se puedan circular, que sea necesario después comprarlas, o que haya una ley también intelectual, de derechos intelectuales, sobre estos, las diferencias que se hacen sobre el maíz transgénico, entonces, terminar consumiendo maíz transgénico, bueno, es... Lo que termina, a propósito de eso, digamos, en el libro también contás algunas situaciones donde te cuentan sobre la hibridación, ¿no? La, digamos, la manipulación genética, pero que hacen los agricultores, digamos, de forma ancestral, claro, ¿no? Y en forma artesanal. Claro, sí, sí, está esa hibridación natural que se hace dejando dos maíces diferentes, y eso, y dicen que es por eso que la evolución del maíz, tal como lo conocemos hoy, desde lo que era el teocintle, el pequeño maizito que tenía tres, cuatro granos locos y nada más, bueno, al día de hoy tenemos esos super granos, gracias a ese proceso. si es diferente a la manipulación que se hace con un fin determinado de eso, de exportación, de monocultivo, o bien ya en laboratorio como transgénico. bien, esto fue una ruta del maíz, también un viaje personal, bueno, para saber de eso habría que leer el libro, pero si podés contarnos, para cerrar, digamos, ¿qué te dejó en forma personal este libro? creo que lo más importante, sí, lo más importante que me dejó en la ruta del maíz fue conocer las personas, las historias de la gente, esa posibilidad de compartir desde los alimentos, las tortillas, quedé enamorada de México, bueno, también del Valle Sagrado en Perú, cada lugar tiene su característica que me hace desear volver y abrazar a esas personas que conocí, creo que eso es lo más importante y después la posibilidad de compartirlo con otras personas, y de que ellas conozcan estas historias y tal vez conecten entre ellos, que seguir generando esa red, o sea, soy un pequeño eslabón o una posibilidad para que otras personas lleguen a las historias. Este libro se está presentando, es de la editorial Galerna, y se está presentando también, ¿dónde me dijiste que está? En Kiosquito de Libros, en el stand 109 lo pueden encontrar, o también en Galerna que es la 1110, el stand 1110. Karina, muchas gracias por venir y muchas gracias por contarnos la ruta del maíz. A vos, Juan, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Gracias.